Un buen cohete, tío. Aislando en torre. Por detrás. Todos estamos casi. Spike, soldado en B. Y... Por fin. Joder, macho, la puta. Coge mi empece, droga, la tienda y el frío. Adiós. Dos en side. Largo. Spike, soldado en B. Queda un enemigo. Hay otra oleada de humo. Colociona. Muy tocado. Cuidado. Un buen cohete, tío. Por detrás. Basta de secretos. Spike, soldado en B. Aguanta, aguanta ahí. Un tighty-taps. Viene la bestia, aguanta. Bloqueando visión. Queda 30 segundos. Enemigo a la vista en B. Solo queda un jugador. Oh, mierda. Queda un enemigo. Buena, buena, buena. Coge la... Estarán larga, larga. ¿Sabes lo que...? Hostia, pues esta vacuca. Va a ser cagada, tío. Recargando. Ponle la foto. Canalizando el torno. Mensaje enviado. Enemigo a la vista en B. Enemigo a la vista en B. Puta madre, que hacen portal, tío. ¡Boco, que va! Sí, 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 sí. Ve a reanimarme, porfa. Están en portal. Buena. Qué buena, qué buena. Queda un enemigo. Larga, Sage. Vamos, vamos, calvo. Veo enemigos en B. Aguanta, Sage, aguanta. Aguanta. Estamos, estamos acá. Impecable. Noventa al Zyper. Está en hookah. No sé mierda, hace una vez. Queda un enemigo. Lleva noventa al guardo. No queda nadie en pie. Bueno. ¿Están en baño? No, en baño no. Estoy yo aquí. Spike colocada. Al menos. Polvo eres. Enemigo a la vista en A. Queda un enemigo. Baño, imagino. No. Acabén no sé eso de vida. Venga. Baño, baño. Buah. 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 Spike plantada. Queda un enemigo. Buah. ¿Alguien la ha visto? No. Hostia. Que locura. Eh. Si es que que buenos somos, tío. Que se abra el cielo. Patético. Es que no para de esperarme el Zyper, tío. Solo queda un jugador. Está mal, eh. Bro, bro. Spike plantada. Ahora no podemos en serio porque... Vuela alto. Sin cargas. Soy el espectador. Soy el espectador. Sopa, concéntrate. Increíble. Menos mal que me veníais aquí. Lul. Que ganas. Vamos, va. Tengo cosas que hacer. What just happened, bro? Cha. Cha. Si no, la river. Dame, dame la river. Dame la river. La river. Le mao, tú. Acabo de salvarle una fucking porna. No tengo ni idea como. Alguien paga? Gracias. Le mao, tú. No entiendo como no la mate. Te habré dejado un toque, bro. Un fucking toque, la baita. De verdad que no entiendo como no la mate. Si. Vale, no. No voy a trasladar. Ay, que huevo, marico. ¿Qué pasa con eso? No sabía que estaba en baño. Revelando zona. Es que... Ya me he tirado. Ya me he tirado. Me voy. Enemigo, marico. Spike plantada. Queda un enemigo. Bro, se te ha tirado, tío. ¿Qué estaba haciendo, tío? ¿Qué estaba haciendo, tío? Hoy, pum. Que valga. Bueno, coño. Está yo con el fucking off de la ruina, tú. Buena, no joda. Buena, bro. Buena, buena, buena. Buena. Buena, ganamos. Buena.